Hola a todos, bienvenidos un día más, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos a Eva Moreno. Va a ser un podcast que estoy seguro que será por lo menos divertido, eso lo tengo clarísimo. Hace tiempo que conozco a Eva, Eva es una emprendedora, todo empezó con una editorial que ya nos contará y hemos pasado de una edición de revista muy particular a lo que es la organización de eventos a gran escala y terminando en una galería, que no creo que sea la primera ni la última. Hoy nos encontramos aquí y bueno, muchísimas gracias Eva por estar con nosotros. Gracias a ti, David. Es un honor para mí. Ya era hora que te entrevistara. Ya era hora. Y bueno, como siempre empezamos el podcast, ¿Quién es Eva? Yo ya sé quién es, pero nuestra audiencia no. Vale. Y ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo empezó todo? Vale, pues Eva Moreno es una empresaria que empezó muy joven, casi casi sin recursos. ¿Qué edad? Pues 26. Y a día de hoy puedo decir, orgullosa, que tengo tres empresas. Soy la CEO de las tres. Una revista que está en Mallorca y en Estados Unidos, concretamente en Miami. Eventos en las ubicaciones más importantes de la isla y también estamos intentando ya poner una patita en el charco de Estados Unidos. Y mi propia galería de arte, la cual es un sueño, y está situada en una de las calles más privilegiadas de la isla. Muy bien. Veo que todo va relacionado con el diseño, ¿no? Nuestro podcast, pues, es nueva, pues, muchas disciplinas y enfoques totalmente diferentes de lo que es el mundo del diseño. Y creo que contigo empezó así, ¿no? Tú empezaste editando una revista. Pero ¿cómo surge esta idea? ¿No? Porque un día te levantas y dices, voy a editar una revista. No. Pues mira, sí, yo dos de mis carreras, bueno, las diplomaturas que estudié, que fueron arquitectura interior y diseño gráfico, de alguna manera cuando yo comencé, las quería plasmar en una misma idea. Entonces, mi primera revista fue aplicar el diseño gráfico y era de arquitectura, cultura, diseño. Entonces, fue una forma de aplicar mis profesiones en un mismo producto. Y esa fue mi primera revista hace 13 años ya. ¿13 años? Sí. ¿Y la maquetaste tú? Sí, la verdad que éramos un equipo súper pequeño. Yo contraté a una redactora que era Elsa, fue, yo no recuerdo ni el nombre. Hace un montón de años. Una redactora, contraté a Unira Rincón, que ahora está dando la vuelta al mundo, como fotógrafa. Y luego tenía una traductora de inglés, que creo que la primera fue Gloria Glob, que también es muy conocida por aquí por Palma. Y éramos un equipo súper pequeño. Recuerdo que yo era muy fan, muy fanática en aquella época de Joaquín Torres, el arquitecto, que en esa época estaba on fire. O sea, era cuando diseñaba casas a Cristiano Ronaldo, a Alejandro Sanz, a Messi, cuando estaba en la cúspide de la arquitectura. Y yo era súper fanática de él. Y fue mi primera portada. O sea, ya arranqué. ¿Fue bien? ¿Fue tu primera? Sí. Sí, sí, sí. O sea, con mis cinco meses de empresaria, de experiencia, yo era fanática de él. Y dije, ¿cómo lo puedo conseguir? Dije, lo voy a intentar. Digo, él ya lo tengo. O sea, que siempre he sido muy arriesgada. ¿Lo contactaste? Llamé a Acero de Pozuelo. Llamé y dije que era una emprendedora de Mallorca, que quería hacer mi primer número de mi revista, que era muy fan de Joaquín Torres, que seguía mucho sus proyectos, que sí me podía conceder cinco minutos de su vida. Y me dijeron que hablarían con Raúl, que era ese momento su mano derecha. Raúl me dijo que Joaquín quiere conocerte. Cogí un vuelo con mi redactora, con mi fotógrafa, nos vamos para Madrid. Y estuvimos en el estudio Acero, que era impresionante, bueno, es impresionante, en Pozuelo de Alarcón de Madrid. Y me recibió en una sala enorme, nunca olvidaré ese momento, porque me acuerdo que le dije, te admiro Joaquín. Y me dijo, no, no, el que te admira a ti soy yo. O sea, esa fue una frase que me llevo para toda mi vida, porque me dijo que era una valiente, que ojalá muchas mujeres tan jóvenes y tuviesen tantas ganas y fuesen tan atrevidas como yo. Y esa fue mi primera portada. O sea, ya, pam. ¿Tú te dedicaste, dijiste, me voy a dedicar única y exclusivamente a lo que es la editorial, sacas una revista, coges a Joaquín y a partir de ahí luego empieza lo que es el tema del lanzamiento y que la gente crea en ti un poco para sponsorizarla, porque creo que funciona un poco así. Al principio fue un poco difícil, porque claro, el tema de la publicidad, aunque estaba bastante en auge en ese momento de reconocer que la publicidad se movía a niveles importantes, es verdad que al principio me iba ganando un poco la confianza del cliente y sobre todo fidelizarle. Es decir, nunca le vendía algo que no era, que no necesitaba. Es decir, si yo por ejemplo me iba a Capuchino, pues yo decía no pongamos una página de publi, hablemos de nuevo que vas a abrir en Sevilla, que nadie lo sabe, vamos a hacerte una entrevista personalizada. O sea, siempre intentaba darle al cliente lo que era interesante para él, lo que podíamos potenciar. Nunca era te vendo por vender. Entonces yo creo que a día de hoy, por ejemplo, Capuchino hace desde la primera edición, ha estado en todas. O sea, eso creo que dice mucho de cómo fidelizo al cliente y del cariño con el que se trata, ¿no? De alguna manera. Luego entraré un poquito en los personajes que has ido entrevistando, ¿no? Porque son muy valiopinto, lo que me dirás cómo los has contactado, ¿no? Y cómo son más en su carácter personal. Pero claro, tú estuviste en una época donde el papel estaba en auge, ¿no? Y has sobrevivido al declive del mismo, ¿no? Porque ahora mismo el papel, yo soy fanático del papel y me cuesta muchísimo. A veces que hacemos alguna colaboración con nuestra empresa, pues nos cuesta mucho encontrar imprentas, ¿no? Y que la gente se haga, te está como un poco defenestrado. Has sobrevivido a eso, incluso lo has internacionalizado, ¿no? Sí. Mira, yo de hecho hace como 4 o 5 años, cuando tenía un socio con el que la cosa no terminó de fluir del todo muy bien y nos dividimos, cada uno siguió un poco por su camino, yo quería seguir siendo editora. Evidentemente es mi profesión la de raíz. Y hubo una época de mi vida un poco de declive, porque ahí era cuando la gente me decía, el papel va a morir, el papel se va a acabar. Y yo decía, ¿vas a hacerla online? Y yo decía, no, no, el día que mi revista sea online, dejo de ser editora. No tiene nada que ver. No, no, porque además mi revista se caracteriza, tú lo sabes, por el gramaje, por ponerle UV en la portada, tú cuando la tocas, por el peso, por... Se me dice la piel. Es como, es imponente mi revista. Entonces, siempre digo que cuando no la pueda tener las manos en papel, dejo de ser editora. Sí, el papel es poseerla, ¿no? Traerla. Es como algo, ¿no? Los que nos gusta es algo de una sensación única. Yo creo que no se va a perder, ¿eh? Incluso creo que ha tenido un declive, lo han intentado, pero creo que luego va a resurgir con más fuerza. Te voy a contar una anécdota que es bastante brutal, porque en esa época yo tuve como de declive de decir, Dios mío, ¿qué hago con mi vida? Me quedo sin socio, la gente me dice que el papel va a morir. Yo entro como un poco en bucle, mi cabeza dice, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Y me fui a Madrid, que tengo muy buenos amigos allí, profesionalmente bastante top, elevados, y buenos amigos. Entonces dije, me cojo un billete de ida a Madrid sin vuelta hasta que encuentre una respuesta. Y buscaba una respuesta y no sabía cuál era. Y de repente, bueno, mi amigo Zarin Denzel, no sé si lo conoces, pero bueno, fue el que, un californiano que creó la aplicación Twenty, que la vendió a Telefónica, no sé, como 70 millones de euros. Bueno, un mega crack, de hecho la salió en el hormiguero y todo. Es, bueno, un amigo que tengo que es muy, muy, muy top. Creo que también forma parte de Uber, de Globo, uno de los gordos, gordos, gordos. Un súper dotado, diría yo. Tenía la suerte y la fortuna de que fuese amigo mío en esa época, bastante amigo. Y le dije, Zarin, voy a verte, no sé qué hacer con mi vida. Tuve una charla en su ático delante del Palacio de la Moncloa, creo que es, exactamente. Y nada, estamos en la terraza en plan como súper chill, yo súper depre, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer, tal, tal. Me dije, Eva, tienes un producto brutal, tu marca es brutal, vuelve para la isla, el papel no va a morir. No va a morir. No va a morir, al revés, se va a revalorizar y va a ser una pieza única. Lo que tienes en la isla, lo que has fidelizado, tu marca sigue con ella, vuelve para Mallorca, es mi mayor consejo que te puedo dar. Y yo me quedé como, si Zarin me lo ha dicho, es que tiene razón. Yo pienso totalmente lo mismo. Y me vine para Mallorca, David, en plan como súper poderosa, con una energía brutal y dije, o sea, lo que me acaba de decir, tengo la marca, una de las marcas más reconocidas de Mallorca, de una mallorquina, de una mujer emprendedora, ¿cómo lo voy a echar por la borda? Y lo agarré de por todos lados y para adelante. Sí, o sea, fue el que me aconsejó y el que hubo un punto en mi carrera en el que no sabía qué hacer y Zarin fue como el que me dijo, tira para arriba. Pues Zarin yo pienso lo mismo, pienso que el papel cada vez va en aumento. Creo que es muy complicado porque no hay relevo general nacional en las imprentas, está como desaparecido, pero yo creo que es un submundo que está resurgiendo y es como la artesanía, solo puede ir para arriba. Va a ser casi casi como arte. Exacto. Tener una revista en papel, ¿no? Tendrá como, será como un híbrido, ¿no? Mira, de hecho te cuento una cosa muy curiosa con mi corresponsal que tengo en Miami, Gaby Bianco, que seguro que la conoces, seguro, ella ha vivido aquí muchos años. Bueno, pues me dice que en Miami, bueno, de hecho en Miami está a la venta, es una revista de edición gratuita, pero en Miami la ven como si fuese, dice Eva, es que no te puedes imaginar cuando tu revista llega a las manos de la gente de Miami y la ven como, guau, o sea, la compran, es como, dicen, lo ven como eso, como una obra de arte. O sea, que en Estados Unidos hay mucho recorrido de imprenta, de impresión, de ediciones, y para allá vamos. Sí, yo recuerdo los catálogos, ¿no? Cada vez me cuesta más de las marcas porque está esta política, pero bueno, ya es un mundo aparte. Bueno, muy bien, pues tú realizas la primera, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Cómo es recibida? En tema de, ¿no? Porque tú la lanzas y cómo la lanzas, que haces una pequeña campaña de marketing o la vas distribuyendo. Sí, mi revista la verdad que no tengo por aquí ninguna, si no os la enseñaría, pero es casi como... Mal hecho. Sí, tendría que verla, tendría que verla. Ya no te da tiempo. Otro día. Pondremos una foto. Sí, sí, porque es muy cool, porque es como muy chiquitita, tenía muy poquitas páginas, era como muy sencilla. Era un formato más pequeño. Sí, era un formato a 5, tenía pues unas 60 páginitas. Es verdad que el gramaje ya le daba caña, porque el gramaje ya era poderoso. Pero es verdad que era como muy sencilla, ¿no? Un poco porque no sabía muy bien cómo iba a ir. Tengo que reconocer que los temas que a mí me interesaban, no eran los que interesaba a la gente en ese momento, al menos. No digo a día de hoy... Creo que no he comiado mucho, ¿no? Quieren carne. Bueno, pues sí. Pues yo enfoqué mi revista a la arquitectura, a la cultura y el diseño y, por desgracia, los temas no eran un gancho. Nos suele pasar, ¿ves? Nuestros... Por eso. Sí. Nos suele pasar. Entonces es cierto que yo, por ejemplo, hablaba de Norman Foster, hablaba de Zaha Hadid, hablaba de los mobiliarios de Gandía Blasco, hablaba de un concierto de Beethoven, hablaba de la cúpula de... Bueno, ETC. Y es verdad que el contenido no interesaba mucho al público. Entonces, tuvo una corta temporada esa revista, porque claro, la publicidad iba de la mano de si el público la lee y la consume o no. Entonces, si la revista no la consume, pues la publicidad empezó un poco a decaer. Hasta que yo di con la cosa de que era que el contenido no era interesante para el público. Yo veía que la gente la ojeaba, pero no se paraban. Era un nicho en concreto, ¿no? Sí. Tenía un enfoque mucho más arquitectónico y cultural. Sí, eran mis pasiones. O sea, en realidad era como mi pasión llevada a una revista, pero tuve que reconocer que mis pasiones no eran las del 90%. Bueno, solo es de un nicho concreto, ¿no? Sí, muy cerradito, quizá. Muy cerradito, ¿no? ¿Y cuál fue el nuevo enfoque de la luz? El enfoque que dio el pelotazo. Bueno, pelotazo aquí. Bueno, sí. Fue hacer una revista social. Social, ¿no? Sí. O sea, lo social es lo que lo peta a día de hoy en todo. En todo. ¿Pero social qué te refieres a...? Social, abarcando en los eventos, quién ha ido a este sitio. Tengo una sección que es me meto en casa de no sé quién, contar las intimidades de tal. Chicha, chicha. Carne. Sí, carne, carne. Eso es lo que vende, carne. Bueno, tengo una sección que es nude, que es semidesnudos, hablando de carne. Soy la primera revista que se ha atrevido desde la primera edición dos Kumag a hacer siempre un desnudo en cada edición. Y a partir de ahí empieza a despegar un poquito. Ah, empieza a despegar. Eso ya la gente la consume, se la quiere quedar, ya dicen, sale mi primo, mi ex, qué guapo es algo aquí, bla, bla, bla. Y eso ya la gente se la empieza a quedar, la consumen, se la quedan, la enseñan a los colegas, la enseñan a los padres y a ella de repente despegó. Vi un nicho de mercado que no existía. Claro, empieza a despegar y entiendo que ahí ya te es mucho más sencillo poder invitar a diferentes personalidades que al final es la portada y eso es donde tú tienes el punto que luego enlazaremos con lo que es la gestión de eventos que entiendo que todo empezó porque realizabas un evento concreto para cada revista veías que eso tenía pero entraremos después. A partir de ahí empieza a despegar cómo hace la selección de la portada, qué tiene que cumplir, porque al principio fue un arquitecto pero después... Claro, luego tuve un poco que modificarlo. Mira, yo me acuerdo que siempre le decía a mis padres, digo, el premio Nobel de Literatura nunca va a salir en dos Kumag así, hagámonos a la idea. Mi hermano que es director de orquesta y está diciendo, no, por favor, no, no. Tiene que salir gente conocida, gente que en mi revista cuando esté encima de una mesa, encima de un bar, donde sea, en la calle, la gente digo, web, este es Fran Rivera, web, esta es Mar Saura, web, esta es Vicky Martín Berrocal, web, este es Álvaro Muñoz Escasi, este es, o sea, que todo el mundo supiera quién era. Ese era mi objetivo. O sea, que la abuela, el niño, el padre, todo el mundo supiera quién es. Para bien o para mal, ¿eh? Porque cuando saqué a Fran Rivera, te puedes imaginar los antitaurinos, me dieron para el pelo. Bueno, me imagino que cada uno que saques habrá un nicho que no le parece bien, ¿no? ¿Cómo sacas a ese asesino? Te lo juro, te lo juro. Normal. Sí, sí, no, bueno, y yo, va, que hablen bien o mal, pero que hablen. Ya, claro, al final no puedes contentar a todos, ¿no? Está claro. Pero sí que es cierto que todo el mundo sabía que era Fran Rivera, que era lo importante, ¿sabes? Al final mi focus era ese, era que el 100% de la población supiera quién era el de la portada. ¿Qué personajes han sido portada? Muchísimo. Buah, Boris Izaguirre, tío, ese fue la leche. O sea, recuerdo la entrevista de Boris, o sea, de llorar de la risa. Con Vicky Martín Berrocal me lo pasé muy bien. O sea, la tía es una cañera, te hablaba súper natural, con su voz de cazallera, él, como auténtica. ¿Y tú cómo contactas, no? ¿Contatas con su agente, no? Yo es que tengo mucha cara dura, la verdad. ¿Contatas directamente? He sido siempre muy atrevida, nunca me ha dado miedo nada, nunca he tenido miedo a que me digan que no. De hecho, creo que solamente una persona me ha dicho que no. ¿Quién? ¿Se puede decir? Y fue por una cosa, no sé si puedo contarlo. No, bueno, si quieres, ¿eh? ¿Quién es? No lo sé. Sí, lo voy a contar. No hace falta digas el por qué, pero quién es. Lo voy a contar porque aparte tampoco, bueno, o sea, sí, pero no, o sea, está en la media, ¿no? De las portadas. Fue Feliciana López y aparte, lo voy a contar porque aparte tenía todo maquetado, tenía todo editado, tenía la portada lista y justo cuando ya estaba casi a punto de enviar a imprenta, me dijo que no se podía publicar. Entonces, te puedes imaginar que me fastidió un poco bastante, pero fue una causa mayor, entre comillas, que lo pude entender y es porque tenía cerrado con la revista Hola una portada, no sé si era de su boda, creo que justo se casaba con la que está ahora todavía, creo. Claro, porque me imagino que tú tienes que hacer una premaqueta y la tienes que mandar a su agente y eso. Sí, sí, claro, ellos te dan el ok, te dan todo, 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 que vaya en línea con su imagen, me imagino que tienen que pedir el resto del contenido de la revista, ¿no? Sí, no, eso no. No, depende. Simplemente me piden la portada, no, 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 no se centran en el resto, no, porque yo les mando ediciones anteriores y ahí pueden ver, es decir, ven que hay un desnudo, al que no le vaya bien, va a seguir habiendo un desnudo cerca de tu entrevista. Yo no, tengo mi estilo súper definido y no lo voy a cambiar porque en la portada pongamos a no sé quién, o sea, mi revista focus hacia dónde voy y no la cambio por nadie. Santiago Segura también. Ay, sí, fue la leche. Bueno, el shooting que le hicimos, nos cerraron un cine en Madrid y si lo hicimos, el shooting dentro. Tú te desplazas, ¿no? Tú los entrevistas, digamos, ellos no vienen, ¿no? Sí, 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 tengo fotógrafos en Madrid bastante buenos. ¿Y tú te desplazas? Me desplazo, los entrevisto en directo, sí, sí. Todas las entrevistas son hechas por nosotros todas, el 100%, y las fotos también. Eso es lo bueno, ¿no? Que no decimos, mándame cuatro fotos de archivo y te mando la entrevista por email. No, no, nos desplazamos donde haga falta, la hacemos en directo o la hacemos telefónicamente para que quede más espontánea. Y Mallorca también atrae, me imagino que alguno vendrá. Sí, alguno dice, oye, pasame un fin de por ahí, sí. Sí, Álvaro Muñetes casi también fue uno de los que, ay, un fin de por allí, ¿no? Dije, venga, vente. Venga, pues venga. Sí, sí, sí. Aprovechamos que estaba en la, no recuerdo, en la copa del Rey de Vela y dice, pues ya me he quedado un par de días más y tal. Entonces ya pasa, apañamos un poco de hotel, un poco de tal, y ya pues hicimos la entrevista, que esa portada fue un exitazo, porque me acuerdo que Álvaro en esa época era como, era como súper, bueno, pues ya tú sabes, súper very sexy y todo. ¿Y cuál ha sido el más complicado? El más complicado. ¿Porque te sorprenden? ¿Todos han ido en línea con lo que pensamos o alguna te sorprenden? ¿Cuál? ¿Y de aquí ninguno? No, todo bien, ¿no? Todo súper bien. Una predisposición ya que no ha habido ningún problema nunca, ¿no? Sí, yo creo que también mi forma de ser, es como muy, soy muy dicharachera, soy muy espontánea, muy natural. Yo trato a todos igual, o sea, me da igual si eres de aquí, de aquí, de aquí, trato a todo el mundo igual, soy así, soy natural. Entonces yo creo que eso les hace estar como relajados y todas las entrevistas han salido como muy bien. No recuerdo ninguna áspera, ¿no? No recuerdo ninguna un poco así como agridulce. Las tengo todas como ahí en el corazoncito. Mira, me acuerdo a Coldorroyo, que creo que fue el segundo, bueno, le hice un reportaje interior que hace poco me llamó. Y esto es muy curioso y es bonito. Me llamó hace poco porque le seguí en Instagram y tal, es como que nos reencontramos después de un montón de años y me llamó. Dame tu teléfono. Y me llamó y me dijo, Eva, que sepas que tienes en mi corazón un pedacito que es tuyo. Y yo me quedé así como, ¿por qué? Me dice, porque tú creíste en mí cuando nadie lo hizo. Y yo sinceramente recordaba que le había entrevistado, pero no sabía que era un momento tan importante en su carrera. Y luego es verdad que me lo explicó y me dijo, Eva, tú piensas que yo venía de Estrellas Michelin a dejarlo todo y montar un bar de tapas en el marítimo. Y fue ahí donde yo le entrevisté y donde yo le apoyé. Y donde yo le hice un shooting, le entrevisté, saqué su mejor versión. Hice mi primer evento de mi primera revista ahí con él. Vino la prensa, la tele. Entonces, eso lo llevaba él ahí guardado en... Como que yo le apoyé y él fue muy juzgado y muy criticado. Y yo lo vi como, me parece una maravilla. O sea, que te canses de esa presión, de esa tensión. Porque el mantener las Estrellas Michelin es muy duro. Psicológicamente es devastador. Entonces, que él quisiera cerrar ese ciclo y comenzar algo más relajado, más de tú a tú con el cliente y tal, yo lo veía como algo fantástico. Y él fue muy juzgado y me dijo, tienes un pedacito de mi corazón guardado. Pues mira, ¿y tú cómo los eliges? Bueno, ahora entiendo que la dinámica ha quedado clara, que ahora va más a socialité, pero tienes un cronograma, lo vas eligiendo, porque es complicado. Voy improvisando. Vas improvisando. Voy improvisando sobre todo según el momento de mi carrera en el que me encuentro. Es decir, yo ahora, por ejemplo, mis dos últimas portadas son artistas de Miami. Es decir, que voy empacando un poco mis tres empresas y la voy un poco guiando hacia donde creo que puedo avanzar un poquito más. ¿Cómo terminas en Miami con la revista? A ver, yo siempre he sido muy soñadora, igual que tú. Siempre queremos, tira para aquí y te quedarás aquí. Eso siempre lo he sido. Y de hecho, la gente que pide consejos siempre digo, tú tira para arriba. Tú sueñas, tú. Si te quedas a la mitad, a la mitad te quedas, pero no hagas pasito tú, tira para arriba. Es que luego pensar que no lo has intentado, pero creo que es mucho peor. El no ya lo tienes, ¿no? Entonces es cierto que tengo una muy buena amiga, Gaby Bianco, a la que desde aquí le mando un fuerte beso y un fuerte abrazo, que la quiero mucho. Que bueno, ella lleva viviendo bastantes años allí y es cierto que, bueno, yo la he sacado en bastantes ediciones. Le echaba como, digamos, una pequeña mano. Ella hacía shootings, por ejemplo, para la firma Diesel y yo luego sacaba Diesel para que ella pudiera también contrarrestar un poco y tal. Y un buen día me dijo, Eva, ¿qué te parece si tu revista la sacamos también aquí? Ella lleva viviendo como cinco o seis años en Miami, ya está bastante bien posicionada. Y me quería como devolver ese favor que yo le había hecho durante años, también con sus exposiciones y bla, bla, que también fue un poco casualidad. Yo decía, digo, ¿te he hecho tantos favores? A veces hago las cosas de forma natural y no recuerdo que, o no soy consciente, de que dejo huellita en las personas. Porque Gaby era como, tía, sí, me has ayudado desde siempre, me has apoyado un montón, entonces es hora de devolvértelo. Y yo fue como, vale, bueno, vamos. Así que no nos la pensamos mucho. Miramos de, ella tenía todos los contactos, ella tenía el apoyo de Diesel, tenía el apoyo de un montón de marcas de joyería, de empresas de alto standing. Tenía los contactos para la distribución de hoteles, de grandes sitios de lujo como para la distribución y reubicarla. Y nos lanzamos a la aventura. Y dije, pues un poco de contenido de aquí, un poquito de contenido. ¿Cuántas revistas llevas ahí? Es la segunda edición esta. ¿Y qué tal? Súper bien, o sea, increíble. ¿Eventos en Miami? Estoy en ello. Estaba, estaba, estaba. Te estabas oliendo, ¿no? Estaba claro, ¿no? Sí, sí, estoy, bueno, aparte uno no, varios. Estoy mirando, ahora sí que pasamos luego al tema de eventos. ¿Y qué opinas, pero, de la recepción que ha tenido la revista aquí o en Miami? ¿Es muy diferente? Es súper diferente. ¿Crees que el público tiene otra predisposición totalmente diferente por lo que es el diseño o lo que puedas explicar? Es diferente, ¿no? Es súper diferente. ¿En qué sentido? Yo te diría que en todos, en todos. Desde cómo tratan la edición. También es porque, digamos, al ser más exótica, que viene de Mallorca, creo que te tratan de otra manera, ¿no? Ya la valoran de otra manera, que no Eva, que es de aquí, que ha hecho la revista, creo, ¿no? Sí, no, 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 claro, claro, o sea, para ellos Mallorca es como, bueno, aparte creo que ahora hay vuelo directo, si no voy equivocada. Sí, es temporal, es temporal, pero sí. De hecho, yo, mi sección es, todas las de Miami, es Conexión Mallorca-Miami. Mi intención, ¿cuál es? Que todos los empresarios de aquí se conecten con los de allí. Ese es mi objetivo, mi finalidad. Que la gente cuando venga para acá, venga al hotel que está anunciado. Que cuando venga para acá, cocine en el restaurante que está aquí anunciado. Que las inmobiliarias de aquí puedan conectar con los constructores de allí. O sea, ese es mi objetivo final. Evidentemente, es pasito a pasito. Siempre digo, anúnciate, pon una entrevista en mi revista porque te van a ver allí. Y porque de allí para acá y de allá para acá. Y ese es un poco mi objetivo, ¿no? Es, qué guay, estoy en Miami. No, quiero que haya una finalidad. No, claro. Que haya un objetivo, ¿no? Para todos, no solo para mí. Y yendo un poco a los eventos, ¿no? Que harás lo que está más en auge, ¿no? Sí, sí. Tú me imagino que empezaste con una revista, pues la primera fue muy bien, en la segunda decidiste, pues, hacer como un anuncio de la misma a modo de evento, ¿no? Sí. Y ahí empezó un poco todo, ¿no? Exacto. ¿Qué hiciste? ¿Un evento presencial? Yo hacía siempre los eventos de mi revista. Cuando se acababa una edición, hacía un evento. Es verdad que el primer evento que hice, que fue en Akiara, el restaurante que te comento de Coldorroyo, ya vino IB3 a grabar, programas indias en directo, Esteban Merse me sacó en el periódico. O sea, mi primer evento. O sea, que ahora miro para atrás y digo, ni tan mal. Porque si ya el primero, digamos, que entré por la puerta grande, ¿no? Luego siguió toda esa tónica general. Es verdad que hice eventos bastante míticos. Hice uno el 18 de diciembre del 2017, creo que fue, en un palacete de las Ramblas, que metí 1.300 personas. Casi se va para abajo, ¿no? Sí, era un evento además vertical. Fue increíble. Porque fue un evento en el patio mallorquín, pero al patio lo hice vertical. En cada planta había una historia. En cada ventana salía un músico de repente. En cada... Fue un... La gente aún me lo recuerda, ¿eh? La gente me dice, aquel evento que hiciste en Ramblas. ¿Qué revista era esa? ¿Cuál era el protagonista? Esta era ya Dosku Magazine. ¿Pero el protagonista quién era? Buah. ¿Santiago Segura? Tendría que recordarlo. No recuerdo quién era la portada, pero fue un eventazo del copón. O sea, muy creativo. Es verdad que fueron meses y meses de preparación. Y claro, yo en ese momento no me dedicaba a organizar eventos. Yo hacía mis propios eventos de mi revista. Porque era para anunciar tu revista. Exacto. Era para potenciarla, para darle bombo, para darle un poco más de caña a la marca. Y al final la verdad que lo conseguí. El Dosku, el Doskilos, cada vez se empezó a hacer más grande y... Al final el evento es lo que marca un poco la diferencia. Si metes 1.300 personas, no me imagino que muchas de esas personas te dijeron, ¿y por qué no organizas eventos? Ese evento es espectacular. ¿Por qué no me ayudas a organizarlo? Porque no, empezó todo aquí. Los empresarios me decían, pues oye, ¿por qué no haces esto en mi beach club? Oye, ¿por qué no haces esto en mi hotel? ¿Por qué no haces esto en mi...? Vieron un poco el poder de convocatoria que yo tenía y a lo mejor un poco la creatividad con la que los desarrollaba y lo querían para ellos. Y yo dije, yo no organizo eventos. ¿Cómo que no? Y yo, uy, pues es verdad. Pero puedo hacerlo, ¿no? Tienes razón. Y empezó un poco por ahí. Pero empezaste primero con unos que eran empresariales y creo que también fue como la revista hasta que empezó una arquitectura y luego se ha ido como un poco... Sí, bueno, de hecho, me dicen a día de hoy que por qué no los retomo. Eran diurnos, ahora son nocturnos. Bueno, explícanos, contanos un poco. Sí, empecé con los lanches empresariales, que bueno, que la verdad que funcionaron súper bien durante cinco años, cinco años, se dice pronto. Y era pues eso, reunir a empresarios de distintas profesiones en las mejores ubicaciones de Palma. He estado en Can Bordeaux, que son cinco estrellas gran lujo. He estado en Palacio Can Marqués, también cinco estrellas. En el choco de Martimera Sateri, en Zweiger, en Asaona. Te diría que en donde no he hecho un evento, un lanche empresarial. Es cierto que en ese momento funcionaron muy bien porque juntaban un poco de empresarios, emprendedores, unos a otros se ayudaban, de hecho han salido contratos bastante poderosos de ahí, que luego me han llamado en plan gracias, y yo, comisión. En ese momento lo hacía por amor al arte. Ahora ya diría, vamos a firmar aquí un documento antes de, porque es verdad que se han cerrado cosas bastante poderosas a través de estas comidas empresariales. Algunos venían en plan como a divertirse, un poco a ocio, a socializarse, pero es verdad que muchos venían como con el machete en plan a ver qué podían sacar y hay gente que ha sacado cosas interesantes. Y al final eso se fue diluyendo un poquito y pasó... Eso se fue diluyendo porque la gente, yo notaba que me pedían diversión. Claro. La gente quería pasar de ese ocio, porque es verdad que se lo pasaban muy bien, pero luego querían más. Esas comidas empezaban a la una y a las cuatro terminábamos y era como, ¿y ahora dónde vamos, Eva? Me acuerdo el día de Springsep, del átigo que hicimos ahí en el evento, que fue como, ¿y ahora dónde vamos? Nos fuimos todos para no sé dónde, una avalancha de gente, claro. Era como que querían continuar. Entonces yo me di cuenta de que al final digo, la gente quiere divertirse, quiere socializarse, quiere pasárselo bien y creo que se me da bien también eso, esa parte de entretener y de hacer que la gente se una, pero de otra manera. Y empecé pues eso, con Castillo Son Vida, que me llamó Steve, que desde aquí le mando otro super beso. Y Castillo, claro. Claro, Castillo fue un antes y un después en mi vida. A Castillo le debo muchísimo, porque me puso el listón muy alto y de ahí ya no lo he bajado. Sí, y ahí tampoco tenían la dinámica de realizar este tipo de fiestas para nada, era un sitio muy tranquilo. No, de hecho te voy a contar un secreto que nadie lo sabe, creo que va a ser la primera vez que se sepa. El que vino a buscarme, que es Steve, un sueco que venía de dirigir el WU Barcelona, te puedes imaginar, el WU hace unos festivales, así Martínez Brothers, bla, 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 y llega a Castillo Son Vida y de repente dice, este hotel, ¿qué es esto? Claro, el público super mayor, tomándose un té, o sea, era todo como super encorsetado y de repente aquel venía del Vela, que era on fire, super moderno, super cool y tal. Y claro, me llamó a través de Luis, que ahora está dirigiendo el Vela, creo que es Vela, o bueno, el W de Dubai, se ha dado un pequeño gran salto Luis, a través de él me presentó a Steve y nada, me llaman, te vamos de Castillo Son Vida y yo, queremos una reunión contigo y yo, ¿cómo? O sea, fue como te puedes imaginar, ¿no? O sea, de repente hacer cositas pequeñitas, a que de repente dame Castillo Son Vida, Grupo Marriott, es como, wow, te llama y tú, lógicamente, en ningún momento piensas en decirle que no, eso está clarísimo. No, 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 no. Eso está claro. Yo llamo que Marriott, ¿cuántos hoteles en el mundo tiene? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Exacto, exacto. Porque un evento, yo siempre lo miro de lejos, y cuando tú vas a un evento, das por hecho que el evento va a funcionar, que va a haber un montón de gente, pero es algo súper difícil de organizar. Porque claro, tú tienes una cartera de, bueno, no clientes, sino conocidos, contactos, ¿no? Que a través de todos estos años de realizar una revista, una revista se trata de contactos, contactos los cuales van a participar en ella y contactos los cuales van a patrocinarla y contactos, más contactos para poder distribuirla, ¿no? Tú ahí tienes un núcleo. Yo creo que tengo una base de datos a día de hoy. Buena base, sí. Pero una cosa es tenerlas y otra es que vengan. Eso tienes razón. Siempre la incertidumbre de si va a funcionar. Cada vez una lotería. No, pero el primero, no me imagino que, claro, ¿cómo lo haces? Porque tú dices, vale, bueno, me han dado esto, no voy a decir que sí, lo organizo, pero claro, contratación de DJs, caterings, todo, ¿no? Es súper complicado y sobre todo que la gente cumpla y venga. Porque cuando ya llevas tres que han sido la hostia, todo es genial, pero el complicado es el primero. El primero, sí. O el segundo. El primero y el segundo, ¿no? Sí, los tres primeros fueron los más difíciles. Tengo que decir que Stein, cuando vino a hablar conmigo, cuando nos reunimos, no me propuso hacer un evento. Fue algo un poco más simpetuoso lo que me propuso y por eso fue como, wow, es el proyecto de mi vida, ¿no? O uno de los proyectos de mi vida. Él lo que me dijo es, quiero que cambies la generación de mi hotel. O sea, todavía es como más, what the fuck. Es como, ¿qué? Dice, sí, sí, quiero que a través de tus eventos llegues a cambiar la generación de este hotel. O sea, cuando me dice esta frase yo me quedo un poco como en shock porque es algo bastante impetuoso. Es algo grande y dije, creo que soy capaz de conseguirlo. Eso fue lo que le contesté. Digo, creo que si alguien puede soy yo. ¿Qué hice a través de eso? Aparte de hacer un evento, como tú dices, difícil, el personal no estaba acostumbrado a la velocidad, al champán, al tal, al mesas VIP, sonido. Todo, bueno, todo eso era muy complejo y para ellos estaban como, no estaban acostumbrados. Aparte de eso, yo pensaba, todo el rato mi focus era, yo soy capaz de cambiar la generación de este hotel. ¿Seguro? Sí, de hecho ya está cambiando. Está cambiando, pero para los que estamos fuera, porque tú lo ves claro, porque organizar eventos, yo lo veo muy complejo. Porque creo que al final se da por supuesto, es como un coche de alta gama, tú das por hecho que va a funcionar bien, que va a correr, todo genial. Pero claro, te tiene que sorprender. Y el evento, lo más complicado que le veo, aparte de que sorprenda, es que tengas la capacidad de convencer por primera vez a toda esa cantidad de gente que le interesa a lo que es el hotel, de que venga. Y eso es lo más fascinante de la organización de eventos. Cuando tú ya tienes la trayectoria, tú ahora lo tienes más fácil. Sí, ahora ya veo un poco rodadito, digamos. Entre comillas, ¿eh? No, pero claro. Porque cada vez es lo que te digo, cada vez es como, me van a responder. Y los tienes que sorprender un poco. Exacto, y cada día es como, ¿qué cosita doy de más? Es un poquito, es un poquito. Sí. Porque para los que no conocemos, se quieren dedicar a esto, que son amateurs, ¿cómo se organiza un evento? Porque claro, tú tienes la localización, tienes una fecha concreta, claro, esa fecha también tiene que coincidir que no haya más eventos relacionados, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo empiezas con eso? La gestión de montarlo y luego quiero que me expliques cómo contactas a todo el mundo. Es decir, ¿cómo pones la hora, el día? Porque todo eso es fundamental para un evento, ¿no? Sí, a ver, yo tengo que decir que a día de hoy siempre tengo mi día, mi horario y mi todo, cerradísimo. Pero tienes con un porqué. Claro, porque ya sé que lo que me ha fallado o lo que no me ha ido bien he ido descartando. Claro, yo por ejemplo hacía eventos un sábado por la tarde en verano y me di cuenta que mi clientela pues estaban, habían salido a navegar o estaban en la casa de la playa o tenían comida familiar o X y me di cuenta de que mi público en concreto no era de sábado. Es decir, igual que hay otras discotecas o otros clubs, otros eventos, otras lo que sea, que el día clave es el sábado, me di cuenta que los míos no. Claro. Mi público me di cuenta que era de viernes. Igual que los lanches empresariales se hacían en ese horario, pues me di cuenta que tengo más empresarios en mi base de datos que son los que el viernes mediodía cierran el chiringuito y hasta el lunes no vuelven a trabajar. Entonces el viernes es como el día de voy de copas, voy a pasear, voy a dar una vuelta, voy a socializarme y es el día bueno. Yo es verdad que me he intentado diferenciar siempre porque haces fiestas, bueno, hago eventos. Es que la noche, no. Mis eventos acaban a las 11 de la noche. O sea, quiero también que haya ahí un poco de diferenciación, ¿no? Está claro. Yo no soy un BCM, que lo amo y lo adoro. Pero es como un conector del tardeo, digamos, ¿no? Es como un conector. Empezaron al mediodía y conectas con la tarde, ¿no? Que la gente entiende que ya he ido a comer o a cerrar o no. Una sobremesa, después de la sobremesa ven a tomar una copita, vemos el sunset. Para mí, mis eventos son sunset, siempre. Porque aparte, los sitios son como idílicos, son siempre al aire libre. Entonces, yo siempre digo, venid pronto porque el atardecer es único, ¿no? Entonces, creo que es ese horario, ¿no? Ahí como dejaros luego un poco como con ganas de más y ya a partir de ahí que cada uno vaya donde quiera. Ya que salgan de fiesta a fiesta. Claro. Lo mío yo creo que es como un término medio, ¿no? Es como tarde. Sí, como una evolución del tardeo, ¿no? Sí, una cosa finita. Y claro, te encargan eso por primera vez y entiendo que lo que es la presión del día del evento, los nervios, debe ser brutal. Es como una montaña rusa de sensaciones, ¿no? Porque, claro, tú lo diseñas, no sé qué tiempo tuviste para diseñarlo, cuando lo tienes todo configurado. Menos de un mes. Menos de un mes con todo el equipo. Dices, tengo evento, tienes que poner día, hora y luego tienes que hacer, digamos, tienes que... La lista de invitados, tienes que seleccionar muy bien a toda la gente que invitas, ¿no? Porque eso al final también tiene un aforo limitado, ¿no? Sí, 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 todos. O sea, piensa que los eventos que yo hago no son gran escala. De hecho, los sitios donde los hago casi, casi prefieren menos gente y de calidad que no grosso modo, ¿no? Cuando a veces le digo, tengo 700 en lista. No, por favor, estás loca. Es como... Claro, menos, quieren menos. Sí, sí, es como, no, porque quieren dar buen servicio. Piensa que son hoteles cinco estrellas. Claro. Quieren dar una imagen. Quieren que el público esté como muy bien servido, que queden contentos. Entonces, cuando hay una lista como muy grande, es como, no, por favor. Lo pasan como mal y todo. Es cierto que tengo que reconocer que mi primer evento en Castillo fue muy, muy, muy difícil. Muy. Por favor. Lo pasé fatal. O sea, hice como que disfruté, pero realmente lo pasé bastante mal porque creo que es el sitio donde menos preparados, o sea, donde más diferencia había de lo que es el tipo de servicio que daban habitualmente. Muy tranquilo para la lista mayor. A lo que es un evento dos kilos, ¿no? Que es como bastante... ¿Cómo te diría? Movidito. Movidito, sí, llamémoslo movidito. Entonces, es cierto que el resto de hoteles, por ejemplo, en Leonardo, ya habían hecho más cositas, entonces se parecía más lo mío a lo que hacen. No sé, Beach Clubs también era más similar, tenía ya un poquito más de trayectoria, entonces era más fácil amoldar todo lo que ellos hacían a lo mío. Pero claro, en Castillo era como del relax, la tranquilidad, un té cada hora y media a, de repente, 500 personas, no sé cuántas botellas de champán, todo el mundo, copas, copas, botella, tal, papá, papá. Claro, fue como una vorágine, una locura. Yo recuerdo al director estar con botellas de champán, llevándolas, o sea, los camareros sudando, yo entrando para adentro, pero ¿qué pasa aquí? Pero venga, espabilamos. O sea, fue bastante duro, lo tengo que reconocer. Y yo fui bastante dura también con el personal. He de reconocer que, claro, yo quería que mi público, que es el de siempre, el fiel, yo quería responderles, y veía que Castillo no estaba llegando. El primer día, el segundo mejor, el tercero mejor, siempre fuimos increscendo y tengo que decir a día de hoy que ahora mismo son perfectos en la ejecución, en el servicio, no hay un sitio mejor, o sea, son como sublimes. Un sitio espectacular. Sí, sublimes. Cuando termino el primero, ¿qué te dijo? El que te encargó el... Fue como, ¿no? Se acabó, ¿no? Fue una barbaridad. Mira, yo recuerdo Alicia, que es la directora de cuentas de Marriott's a nivel internacional, con la que yo me comunicaba solamente vía e-mail, ¿no? Pues, oye, la facturación, el caché, el presupuesto, el pago, bla, bla, bla. Solo la conocía a través de e-mail, no le ponía cara, ¿no? Entonces, yo recuerdo el primer evento, estar en la pista, de Castillo, en la pista, el terrazón impetuoso, ahí, poderoso, bailando con la DJ, bla, 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 bla. Y se me acerca, pues, una chica rubia, me da un abrazo, me dice, Eva, enhorabuena. Y digo, gracias, sigo bailando, ¿no? No sé. Y me dice, soy Alicia. Y digo, ah, me dice, Alicia, la que te da por saco por e-mail con las cuentas. Y digo, ¡Alicia! Claro. Y dije, ostras, doña Alicia, ¿no? Y fue como, Alicia, tal, me puse nerviosa. Nos abrazamos y al oído me dijo, que sepas, he hecho historia en este hotel. Entonces fue como, vale, algo hecho bien. O sea, fue como, algo acabo de hacer bastante bien y si ha venido a decírmelo al oído, es que es verdad, porque no tiene el porqué. Bueno, hay que arriesgar un poco, si no, ¿no? Sí. Bueno, y esta gente también... Arriesgaron un montón conmigo, Sí, sí, por eso lo digo. Era una locura total. Por eso lo digo. Hacer una fiesta electrónica en Castillo Son Vida con gente joven, con lista free para entrar. O sea, de hecho, yo me acuerdo decía, abrimos las puertas del Castillo, ¿no? Era como, y la gente me decía, tía, soy de Palma de toda la vida y no he entrado en mi vida. Y yo, pues venga, bienvenidos. Era como una forma de eso, ¿no? De que una persona cercana, una persona normal, de a pie, de Palma, pudiera disfrutar. Abriera las puertas de ese pedazo de Castillo a todo el mundo y quitar esa barrera que teníamos mental de que Castillo era como elitista, que era como de una clase social elevada, de gente mayor, ¿no? Castillo es para todos. A Castillo se puede ir a comer, a tomar copas, a desayunar, te puedes ir al spa con un day pass. Castillo está abierto para todo el mundo. Riyendo, ¿no? O sea, Andrea y a mí, porque en plan como queríamos como organizarlo poco a poco. Y dice, no, 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 a mí en febrero me organizáis todo el año, ¿no? Un poco así como que quería hacerlo todo más sencillo para él, para mí, porque en Marriott todo va con muchas, muchas firmas, hay mucha gente por encima y no es como, yo qué sé, pues el bar de la esquina que firmas directamente con el propietario, ¿no? Ahí protocolariamente es muy complicado. Entonces él dijo, ¿por qué no organizáis todo en febrero? Y dice, ¿para el año que viene, chicas? Y yo pensé, uy, que en el 25 también hay Castillo. Quieren, ¿no? Quieren seguir, ¿no? Sí, entonces creo que están hiper mega contentos conmigo, yo con ellos, el público también, yo creo que el público está deseando ya que haya un evento en Castillo, ya es como, Eva la de Castillo, ya es como un poco la etiqueta ya que le han puesto. Y a partir de ahí pues ya te has posicionado un poco en el mundo de los eventos, ¿no? Ya empieza... Sí, sí, a partir de ahí yo creo que ya fue, de hecho yo creo que le debo mucho a Luis, que fue el que, sin yo conocerlo, yo no le conocía, él la había oído, me había visto, o me seguía o alguna cosita así, fue el que me enlazó con Stein, el que está dirigiendo nada más, nada menos que 300 de los Marriots en el mundo. O sea, es una pieza bastante poderosa la que vino a por mí, digamos. Bueno, vino a por mí, no sé, ha sonado un poco raro, vino a por mí, 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 me refiero a que es un tío súper, que yo le admiro un montón, o sea, pero a lo heavy, y me he perdido, no sé de qué hablamos. No, que vino a por ti. Ah, que sí, que le debo a Luis, mogollón, o sea, porque Luis fue el que de alguna manera me posicionó, yo era que hacía eventos, pues en según qué épocas más chiquititos, en según qué épocas más grandes, pero es verdad que a partir de Castillo se me abrió... Más hoteles, ¿no? Sí, el motivo fue el que Castillo, de alguna manera, toda la gente que vive en Sombira, alemanes, suecos, gente internacional que vive en la isla, vinieron. ¿Qué pasa? Que al venir se enamoraron de ese tipo de eventos, se enamoraron del concepto, del mood, de la energía, y ellos se han venido a todo lo demás que he hecho. Entonces, pues digo que le debo mucho a Castillo, porque a raíz de Castillo todo ha sido internacional. Tú vas fidelizando, ¿no? Sí. Y tienes como tu equipo, ¿no? Ahí, que sigue, que cuando hay evento pues sabe lo que se va a encontrar y cada vez vas fidelizando un poquito más. Exacto, es una barbaridad. ¿Eventos privados te piden? No, no hago. No, no hago. No hago porque no me quiero tampoco como, de momento mi carrera va hacia donde va y quiero ir por ahí. Es verdad que el otro día pues en una villa de Zambia me dijeron, no, perdón, en la villa y tal, digo, no me llama la atención. No es lo mismo. No, no es lo mismo, o sea, eso es más como una fiesta de amigos, no sé, no lo veo tan profesional, no sé cómo explicarte. Hay gente que se dedica solo a eso, ojo, pero es como otro tipo de, de hecho, Mareike, que tengo que nombrarla porque este año voy a hacer un evento o alguno haré con ella, es una alemana que tiene una cartera de clientes brutales de nivel adquisitivo muy, 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 muy alto, pero que a ella le contratan eventos privados, justo eso, justo lo contrario a lo mío. O sea, por ejemplo, viene un futbolista X y le dice, quiero hacer mi evento, mi cumpleaños en Palma. Ella le reserva pues la villa, el sonido, el catering, el tal, y le dan X y deposita X y se lleva X. Entonces es un tipo de evento muy diferente al mío, pero a mí no me llama la atención. Sí que es verdad que con ella queremos hacer una sinergia, de hecho en la revista hemos hecho un artículo, porque creo que a su gente a lo mejor le hace falta salir del cascarón, de ese tal, y a lo mejor al mío también hacer cositas privadas, o sea, creo que la sinergia puede ser interesante y el combo de las dos puede ser potente. Miami cuando? Miami ya mismo. Miami la verdad es que estoy, como estoy muy arropada por las cadenas hoteleras grandes con las que hago eventos, es un poquito el puente que estoy ya tocando, porque sabes que tengo Leonardo, que tiene creo que 254 hoteles por todo el mundo, Grupo Marriots, que ni recuerdo el número porque es como una barbaridad, y con Quimpton, que también es bastante grandecita, poderosa, que con Quimpton por ejemplo ya he mirado uno de ellos, ya estoy mirando. ¿Estás organizando? Sí, en Brickell, estamos mirando un hotel bastante poderoso tipo rascacielos en Miami, de Quimpton, que creo que va a ser el primero. Y ahora, supongo que empieza la temporada ahora de Benton, ahora ya empieza a tocar. Ahora ya es non-stop. Sin parar, ¿cuántos puedes tener a la semana? No, a la semana no, al mes el máximo cuatro. Cuatro al mes, máximo, que es uno por semana. Sí, pero me he reservado algunas semanas de descanso, para mí y para el público. porque tú tienes que estar, aparte, no es una cosa que puedas delegar, aparte a ti te gusta estar. Sí, sí, no a ver, aparte, una de las cosas que quiero intentar hacer este año es que la gente vaya al evento dos kilos, no al evento de Eva dos kilos, ¿no? O sea, quiero un poquito poco a poco. claro. Sé que es difícil, Pero quiero poco a poco que la marca tenga el suficientemente peso como para que la gente la asocie con un tipo de evento X, ¿no? Y de alguna manera es verdad que a mí me gusta mucho, que sí, que yo, me gustan mucho los flashes, las cámaras, eso es innegable y el que... Pero bueno, tú eres la que representa. Sí, al final la marca soy yo también, es cierto. Pero es verdad que mi objetivo de este año es un poquito como que la gente vaya al evento dos kilos, no Eva dos kilos. Sí, que eso es lo que te comentaba antes, que es lo complicado, porque aquí cualquiera puede decir, venga, yo organizo un evento, incluso a lo mejor lo pueden ejecutar, lo que es la dinámica del evento, o mejor, porque tengan más medios, todo profesional. o más dinero, más lo que sea. Lo complicado de un evento creo que es que la gente venga. Es lo más difícil. Es lo más difícil y entran un montón de variables. Y para mí es lo más fácil, curiosamente. Claro. Por eso yo creo que es mi grandeza, ¿no? Porque la trayectoria de muchos años, ¿no? Claro, la revista te ha dado, digamos, esa posibilidad, creo. Y sobre todo esa fidelidad. Yo soy muy fiel, es decir, yo siempre, lo que te decía de que nunca he metido una publi por meter, nunca he metido una entrevista por meter, o sea, al final, eso me ha dado como un... Yo todos mis clientes son barra amigos. O sea, yo creo que clientes, solo clientes, no tengo ninguno. O sea, al final contigo mismo, pues, ¿cómo empezamos tú y yo? Pues con una publicación, seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Con una página, no contraportada. Hace un montón de años. Empezamos con una contraportada de Minimal, creo que una de las Harleys, creo que sí, pero bueno, a raíz de ahí, yo te considero mi amigo, o sea, que al final, la relación que tenemos tú y yo es la que tengo con casi el 90% de mis clientes y de quedar para comer, de quedar para salir, de, no sé. Y tu objetivo ahora es, digamos, alzar la marca para ya que no sean solo amigos, sino que haya un concepto de evento, ¿no? Sí, exacto, sí. Sí, yo creo que, bueno, mi marca, yo creo que a día de hoy es una de las, bueno, de hecho han venido, esto no sé si lo puedo contar. Cuéntalo, te lo han intentado comprar. Si hay música y baile, ¿eh? Sí, 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 no voy a decir quién. No, no digas quién, pero cuánto. Es un alemán, uno de los alemanes que viene a mis eventos, que es lo que te comentaba antes, a día de hoy es que son súper internacionales, o sea, yo nunca ni me lo imaginé, o sea, antes mis eventos eran para la sociedad mallorquina, de hecho era como, la sociedad mallorquina viene a evento a dos kilos, y es que ahora se nos ha ido de las manos, o sea, ahora hay un montón de alemanes, suecos, árabes, americanos, mallorquines, madrileños, y todos en la misma sintonía. Pero del sur y saben que se van a encontrar un poco ese ambiente y ya les va bien, ¿no? Y aparte es sota caballo rey, saben que si van, les va a gustar, yo no cambio, es como que me llevo mi producto a otro lado, me lo llevo a otro lado, es como un poco robótico, ¿no? No, nunca hay sorpresas raras, nunca hay des, uy, hoy ha habido un no sé qué, no, siempre es como el mismo mood, misma sintonía también de gente, ¿no? De lo que va a ver, de lo que van a encontrar, de cómo se van a comportar. Y te hicieron una oferta, ¿no? Cayó una oferta por ahí, ¿no? Quería hacerme un poco la loca para ver si... Claro. Sí, viene uno de los alemanes que viene a mis eventos a comprarme la marca y yo me quedé un poco como... ¿Eh? Bueno. ¿Eso qué vale? ¿Cómo? No sé, no entiendo nada. ¿Cómo se monetiza? ¿Cómo se monetiza? Claro, me quedé un poco como así y luego dijo, bueno, es que yo quiero montar un real estate... Eso es muy buena señal, ¿eh? Sí, por eso digo que yo igual no soy consciente de dónde estoy posicionada. Es muy buena señal. Sí, creo que estoy en un buen camino. Me dijo que quería montar un real estate de lujo, pero que no quería montar una marca X porque él no era de aquí, no era conocido y él quería alguien que diese como fiabilidad o seriedad, o no sé, seriedad no, no sé cuál sería la palabra. Familiaridad, a lo mejor, ¿no? A su marca. De alguna manera. Entonces, me dijo que como quería montar ese real estate, quería que fuese TQ real estate, pues que quería comprarme la marca entera o una proporción de mi marca. Y fue como un poco, yo me quedé como, no sé esto, ¿cómo se gestiona? Es complicado. Y fui tan sincera que le dije que no se la vendía porque no le iba a servir de nada. Imagínate, o sea, de momento, igual le llamo mañana y le digo que sí. Y tienes toda la razón. Solo serviría si tú permanecieras de algún modo vinculada a ella. Exacto. Luego es muy complicado. A ti te pasaría igual, David. Sí, somos personalísimos. de mínima el estudio. Sí, sí. Verás cómo cambia todo. Yo creo que ahí te harán cuando vayamos a Miami. Bueno, sí, yo creo que ahí te harán alguna oferta. Sí, sí. Y todo esto, al final, está vinculado al diseño. Todo empezó diseñando y maquetando una revista. Luego pasamos diseñando eventos. Que yo tengo un montón de curiosidades de los eventos. Pero bueno, de cómo se hacen las listas, de cuál es el protocolo de invitación. Pero luego, al final, ahora estamos en una galería de arte, ¿no? Mi tercer bebé. Tú siempre has estado vinculada al arte. Sí, Incluso, la revista la fundaste pensando en algo mucho más artístico, arquitectónico y te tuviste que desviar de ahí. Tuve que desviarme un poco. Pero al final, es lo que te gusta, ¿no? ¿Cómo acabas aquí? ¿Cómo montas esto? ¿Qué? Pues si te digo la verdad, yo aún ni me lo creo. O sea, yo pinto desde pequeña y yo si me dices, a la Eva de ocho años, a la que su padre le compró un caballete y acrílicos y pinceles, le dices, dentro de no sé cuántos años tendrás una galería de arte en Paseo Mallorca, 38 esquina. Y yo te digo, sí, claro, venga ya, te estás quedando conmigo. O sea, ni de coña me hubiera imaginado que yo podría llegar a ser capaz de tener algo así y además, con el nivel de artistas que tengo. O sea, es cierto que la revista me ha ayudado mogollón, ha sido un trampolín bastante importante para poder tener artistas de Taiwán, de Los Ángeles, de Miami. Al final, está todo unido, ¿no? Es un triángulo. Tú te metes en líos complicadísimo porque al final montar una revista es súper difícil. Súper difícil porque es que al final monetizar, porque hablo de monetizar porque al final está claro que es pasional pero tienes que vivir. No, no, y la monetiza, ¿no? No es el negocio que te diría, no me haces, bueno, o sí. Nosotros a veces hemos hecho algún híbrido de revista pero lo hemos hecho a nivel particular como digamos un elemento de marketing más que al final es un coste para nosotros. Lo hacemos como un plus para regalar, claro, no tiene nada que ver con lo tuyo. Lo tuyo es un negocio. Lo tuyo es un negocio, claro, es súper difícil y yo creo que tendría que haber más gente así. No hay, ¿quién monta una revista? No hay, no hay ninguna. Quedamos un poco valientes. Es una pasada y sobre todo que la puedan monetizar y que puedas vivir de ello es brutal. Luego te vas a montar eventos es que más de lo mismo más de lo mismo y luego te vas a la galería de arte con la galería de arte ya, eso ya es el remate. Sí, la verdad es que he sido siempre muy valiente, muy atrevida. Es verdad que he tenido una familia increíble que me han apoyado emocionalmente a lo, no sé, no sé ni cómo agradecérselo porque he tenido tantas veces ganas de tirar la toalla, David, tantas. Pero lo que ha dicho la familia es fundamental, mira, toda la gente que viene a entrevistarse aquí, la mayoría empezaron de una manera vinculados a algo que no querían por culpa de... Ostras. No, pero normal, ¿no? Porque el otro día lo hablábamos, no sé si era con el chico que hacía pintura o el artista Petrio que vino, que al final tú con 12 años te dices, mira, papá, mamá, que yo no voy a ir más al colegio porque yo me quiero dedicar a esculpir, te dirán, ve chaval, tú esculpe pero por la tarde, ¿vale? Exacto, que sea tu hobby. Pero claro, pero es complicado porque alguien que quiere ser un buen escultor tiene, cuanto más años lleve haciéndolo, ¿no? Y más se haya podido equivocar, pues ahí es cuando, ¿no? genera, ¿no? Pues tú al final creo que pues tuviste un apoyo familiar y te dejaron un poco ir. Yo soy una gran afortunada, David. Una revista, a mí mi hija si me lo dice yo estaría encantado, ¿no? Pero creo que no hay muchos padres que digan voy a montar una revista, el padre empezará una revista, ¿cómo se va a vivir de la revista? Y hay muchas revistas, lo típico, Y lo típico, hay mucha de todo. Claro, y necesitas hacer una u otra, pero bueno, me encanta. Sí. Arte, ahí te voy a dar. Porque el arte, el arte a mí, el arte me encanta. Yo, mira, el arte es que lo admiro de tal manera, me parece espectacular porque no juzgo ninguna obra ni mucho menos. No, no, no. Bueno, no soy nadie para juzgar. Todas me parecen geniales, unas no me gustan nada, otras me gustan, pero eso pasa como con todo, como con la ropa. lo mismo, ¿no? Con todo, sí. Pero me parece increíble el valor que se le da. Sí. ¿No? Porque siempre que vienen empiezo con lo mismo, la especulación en el arte. Sí. Porque antiguamente era una pintura y tú la pintura veías una calidad, ¿no? Que era una ejecución complicadísima que llevaba años de hacer un cuadro, un realismo, ¿no? Hoy en día está lo abstracto, ¿no? Que puede ser una línea, puede ser un punto que a mí me encanta, tengo que decirlo. A mí también. A mí me parece espectacular. Lo que te transmite. Claro, lo que te transmite, pero, claro, el valor que se le da, entramos en un punto súper complejo porque, claro, que esté ubicado en un sitio o en otro ya cambia el valor de una manera radical, total, porque tú misma que dedicas a esto da igual. Tú te vas a una galería, no sé, en Miami y te entran ahí súper bien montada, espectacular y tú ya tu cerebro analiza y da por supuesto que las obras que están ahí tienen un precio mucho más elevado. un cierto nivel, una categoría, pero a lo mejor es un placebo. A lo mejor le están enseñando eso y lo hemos hecho 20 minutos antes de que llegaras y eso me parece brutal y me encanta. A mí también, porque al final el arte yo creo que es sentimiento, es pasión, son flechazos. ¿Flechazos? Son flechazos. Pero en el flechazo del arte influye mucho el envoltorio del mismo. Hombre, está claro, pero como en todo. Como en todo. El arte es lo que más. Yo creo que es como en todo. Pero nosotros hacemos proyectos, ¿no? En nuestros proyectos sí, el envoltorio cuenta cuando vienes a la oficina, toda la manera. Exacto, el empaque, el lacito, ¿cómo es la cajita el lacito y cómo se lo entregas? Hay un proyecto, lo tienes que hacer. Lo tienes que ejecutar y te va a llevar a un trabajo, tiene que intervenir un montón de gente, se tiene que hacer y tú lo vas a ver. Que tú en ese nivel das por hecho que todo funcionará, las instalaciones, todo y solo quieres la sorpresa final que la estética, pero lo tienes que hacer. Pero en el arte... Sí, el valor es muy subjetivo. Es como, ¿por qué vale esto? ¿Por qué vale? Eso es espectacular. Es brutal, ¿no? Es que disecar un animal y ponerlo, sí, a mí me gusta. Lo veo, pero claro, ¿por qué vale eso? No, sí, tal, porque está aquí, supongo que también el marketing que hay detrás, ¿no? A ver, yo como galerista y como marchante de arte, es verdad que... ¿Cómo lo haces esto? Solo traigo artistas en los que yo me creo su historia, me la creo. Que luego hablamos de que haya un poco de humo más o menos, yo creo que como en todo, todos nos vendemos un poco mejor de lo que somos. Pero es cierto que solo cojo artistas que yo me creo que valen eso, es decir, yo por ejemplo tengo una escultura de Ignacio Gana que es la anterior portada de mi revista que es el quinto escultor más cotizado de Estados Unidos, es decir, por titulares, ha salido en Forbes, ha ganado un premio Latin Grammy, es decir, es un tipo que su trayectoria te la lees y dices, vale, me lo creo que toda su trayectoria y todo su currículum, su escultura cuesta esto. Entonces, luego además me llevo súper bien con él, hay un feeling brutal, empacamos un montón, entonces digo, quiero representarte. De hecho, él me hizo representante en exclusiva a nivel nacional en toda España. No sé, siempre busco artistas con chicha, con historia, con los que me lleve bien, con los que haya una bonita relación, que luego te puede gustar más o te puede gustar menos, que luego otros galistas de Palma pueden criticarme porque mi elección no es la correcta, me la trae Alpairo, básicamente. Tú dices de modo personal, pero tú estás eligiendo gente que tiene ya una trayectoria. Sí, bueno, es verdad que en mis dos primeras expos he cogido artistas emergentes en los que he creído en ellos de manera como creo en ti, me gusta tu arte y creo que el año que viene te puedo llevar a Arco, por ejemplo, o en tres años te puedo llevar a Arpazel. A ver, mi intención es que esta galería sea la primera, sea mi bebé y poco a poco pueda ir subiendo, creciendo, mutándose, no lo sé, estoy un poco aún en ello. Otra vez mi cerebro no para, está todo el día maquinando. Otra vez contactos, vender arte, creo que tienes que tener muchos contactos. Sí, es cierto que también estoy un poco transformando mi galería, te cuento un poco la realidad, yo empecé mi primera expo con un arte un poco más puro, un poco más lineal, un poco más minimal, un poco más feria de Arco, un poco más... ¿Qué te gusta a ti? Exacto. Otra vez, lo mismo. Volvemos a lo mismo. Es que es la historia de mi vida, ¿te das cuenta? Es que tienes que volver a... Es que no aprendo y me vuelvo a dar y me vuelvo a dar. Bueno, pero yo creo que tiene que ser así, tú tienes que montar lo que... Sí, no, sí, no, sí, no, David. O sea, monta lo que a ti te gusta. La primera inercia es ir a lo que te guste. Me pasó exactamente lo mismo que con la primera revista de arquitectura y cultura, como con... O sea, me pasa siempre lo mismo, monto mi primera galería de arte, paseo a Mallorca y lanzo, ¡pam!, a Santiago Villanueva. Digo, este tío es una máquina, este tío es lo puto más, contacto con él, me voy a Madrid, lo conozco, le digo que voy a montar una galería, le digo la ubicación, tal, y entonces a partir de ahí pues me dice que sí, me la juego contigo. Claro, ¿qué pasó? Que Santiago Villanueva pues es un tío muy purista, muy clásico, que es maravilloso porque tú ves una obra de él y sabes que es de él y luego lo contrasté hice como una dualidad con una artista emergente mallorquina, hice como un dueto que estaba muy armonizado entre sí, pero es verdad que todo era muy minimal, ella era blanco y negro con tinta, pintaba con tinta china, todo, no pinta con acrílicos y él era purista, o sea, eran obras como de mármol, de madera, o sea, era todo como súper pulcro, que pasó que no tuvo el éxito que yo esperaba, es verdad que hubo ventas, tengo que decir que en mi primera exposición hubo bastantes ventas, cosa que me dijeron, ¿cómo has hecho eso? Dije, pues sí, he tenido además bastantes, pero no fue como yo quería que fuera, es decir, el público que yo esperaba que vinieran a comprarme no fueron los que vinieron y es porque lo que yo elegí, volvemos a lo mismo, era lo que a mí me apasionaba, el arte que yo me llevaría a casa o en el que yo me quedaría sentado observando diez horas, tú, tú, yo, pero el público que a día de hoy, mi base de datos tan gigante que tengo de alemanes, suecos, árabes, americanos, bla, 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 los que vienen a mis fiestas no sé el arte que consumen. Entonces, estoy mutando, transformando. Otra vez, Otra vez, hacia la noche. Y estoy en ello, es decir, sé que esta ubicación me la voy a quedar de por vida. ¿Vendes a gente que pasa a pie de calle? No, no he vendido ni uno así. O sea, sí que es verdad que entran, piden, preguntan. Pero es curioso, ¿eh? No es una tienda, esto no es Zara, esto no es Zara, no. Volvemos a lo mismo, para tú poder vender, porque al final montar una galería está súper bien, la podemos montar todos, pero luego hay que vender las piezas. No, no, claro, esto no es un museo, siempre lo digo. Claro, para poder venderlas volvemos a lo mismo, tienes que tener una cartera de clientes o contactos enorme, porque la gente a pie de calle no, ¿por qué? Porque no está configurada para comprar. Creo que aquí también es un tema cultural, a lo mejor en Miami es diferente, yo creo que aquí, a lo mejor me equivoco, pero gente que pase a pie de calle para comprar arte local, muy poca. Sí. Gente extranjera que sí que esté de viaje o tenga una segunda residencia o tercera o cuarta aquí, pase y compre arte, sí, pero creo que aquí no compramos mucho arte. No. Puedo equivocarme, pero creo que no. Yo creo, de hecho siempre estoy intentando como inculcar a los jóvenes y me encantaría también o hacer un podcast o hacer charlas o hacer para inculcar a los jóvenes y que entiendan un poco el funcionamiento, ¿no? Sobre todo el tema de la inversión, o sea, yo estoy como muy focalizada, muy centrada en que los jóvenes entiendan que comprar, que tú no puedes invertir a lo mejor en una vivienda, porque están los precios por las nubes, ¿no? Pero sí puedes invertir en una pieza de arte, en un cuadro, que igual a ti cuesta 1.500 y dentro de dos años vale 5.000. Eso, la juventud de hoy en día no lo sabe. Pero hay que entenderlo primero. Primero hay que entenderlo. Por eso, claro, pasan por aquí y a lo mejor pues no tienen ni idea de lo que puede costar. Claro, la gente dice 2.000 euros, es que igual el año que viene vale 10.000, ¿sabes? Apuesta, arriesgate. Entonces, eso es un poco la falta de información, digámoslo así, que creo que hay en la isla acerca del arte. ¿Y que estás contenta? Sí. ¿Sí, no? ¿Cuánto tiempo llevas? Ahora llevo un año y lo que te digo, voy a mutar, transformar y voy para adelante, para arriba y sin mirar atrás, como con todo lo que hago. Yo creo que tienes tres negocios que se nutren uno de ellos y al final todos son Eva, ¿no? Sí. A ver si consigues con el paso del tiempo pues generar lo que es la marca 2Q. Exacto, en eso estamos, en que cada vez crezca un poquito más. ¿Y qué sorpresa tienes ahora? Aparte de atacar Miami, ¿qué tienes en mente? Pues la verdad es que tengo, aparte de Miami, quiero atacar a otra ciudad. ¿Sí? ¿Cuál? No lo puedo decir. No lo puedo decir. Es que aún no está cerrado. Vale. Pero bueno, es grande. No lo digas, pero que es tema evento, revista, todo. Primero revista, o sea, mi revista va a estar distribuida en otra ciudad importante del mundo, si todo sale bien y los eventos también van a ir mutando para afuera. Eso es un poco de momento, hasta ahí puedo leer. ¿Tienes algo más en mente? ¿Tienes alguna sorpresa preparada? Estoy seguro que sí. No, 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 yo creo que con eso es el negocio... Yo he oído algo por ahí, he oído algo por ahí de un partido político, cuidado. Sí, hombre, ya lo que me faltaba. Aquí no hablamos de política, eso que quede claro, es decir, cero política, pero Eva me ha dicho, bueno, me ha dicho antes que ahora no me quiere contar que va a montar un partido político. No, 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 que va ni de coña, ya lo que me faltaba. No, sí que es cierto que mucha gente me dice, pero es de coña, Eva for president, Eva for president. Ah, es de coña. Venga. Pero bueno, yo creo que con tres empresas ya está bien, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar el partido? Yo creo que la marca está clara, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que para qué buscar más, ¿no? Bueno, sería una sorpresa total, te deseamos lo mejor. Pues Eva, llevamos más de una hora. Ostras, qué fuerte. Ha pasado volando. Volando. Hemos hecho un podcast bastante serio, la verdad que sí, la verdad que sí. Estoy contento que hayas podido explicar tu trayectoria. Súper. Te deseo lo mejor, seguro que te irá así, lo has demostrado. Ha sido un placer que me entrevistes. Deseo mucha suerte. Muchas gracias. Y a todos, muchísimas gracias por escucharnos un día más y ha sido un placer tener a Eva con nosotros. Gracias.